Matthew ya no es un huracán, pero sigue siendo la pesadilla que quita el sueño a millones de estadounidenses. Debilitado hasta la categoría de ciclón post-tropical, los efectos del viento y de las fuertes lluvias que le acompañan son devastadores. En el paisaje de desolación que ha dibujado a su paso por Florida, Georgia y Carolina del Sur, ha dejado al menos 11 muertos y decenas de miles de desplazados. Numerosas localidades están con el agua al cuello y unos dos millones de hogares se han quedado sin suministro eléctrico. Matthew se dirige lentamente hacia Carolina del Norte. Las autoridades locales han pedido a la población que no baje la guardia, que permanezca en sus casas o refugios y se mantenga alejada de puertos y autopistas.